Como Douglas Javier San Juan Yoli, de 23 años de edad, fue identificado al joven muerto en mediación en el barrio San Silvestre como un A3 de Barranca Bermeja. La víctima recibió un impacto de arma de fuego en el mentón que le destrozó igualmente la primera vértebra. Aproximadamente siendo las 8 y cuarto de la noche, entra una llamada al 123 donde la comunidad manifiesta que están escuchando unos disparos. Acude al cuadrante número 5 de la zona donde llega y encuentra un sujeto herido con arma de fuego. Esta persona es trasladada en un vehículo institucional de la policía para salvaguardar la vida al hospital regional. Por la gravedad de sus lesiones de urgencia fue remitido a la ciudad de Bucaramanga donde llegó sin signos vitales. Al identificar a esta persona, presentaba antecedentes judiciales por hurto calificado o grabado, porte ilegal de armas de fuego, porte y tráfico de estupefacientes y estado inmerso en una investigación de fleteo. Esta es una noticia en desarrollo.